Fíjese que es padrísimo leer las cosas que nos gustan, los géneros favoritos, pero también es muy agradable sorprendernos con el contenido de un libro. Y eso es algo de lo que nos pasó ahora con el libro de Ramsés Barragán Estrada, psicoterapeuta especializado en bienestar y en salud mental. Un gusto, Ramsés, que estés con nosotros. Y la verdad, una muy agradable sorpresa, descubrir todo lo que nos compartes en tu libro. Vivir en bienestar a pesar de todo. Yo creo que fue lo que más me gustó. El a pesar de todo. ¿Cómo surge la idea de tu libro? Muy bien, pues primeramente gracias por la invitación, Patti. Gracias a ti por estar aquí. Encantada de estar aquí y saber que te interesó también este concepto central de bienestar y sobre todo el a pesar de todo, porque nadie está exento de los problemas de la vida, nadie está exento del caos, de lo que nos ocurre como problemas en cualquier contexto. Los epidemias, los accidentes, todo, ¿no? Sí, no hay quien se salve y eso no tiene que ser necesariamente una consigna o una manera de decirle al mundo que es malo y que debemos sobrevivir y únicamente tratar de hacer eso. Ah, esa es la palabra, ¿no? Está ahí sobreviviendo, ¿no? Sí, no ir nada más por la vida superando adversidades, sino también contribuyendo a enriquecer nuestra vida en muchos sentidos. Así fue como surgió la idea del libro, pensando que justo en el foco de la pandemia había la oportunidad de presentar una propuesta, en este caso literaria, de presentar una oportunidad de mejorar aspectos de la vida que complementan el espectro, porque tanto lo negativo como lo positivo es lo que compone a un ser humano. La parte física, social, emocional, espiritual, de todo tipo, tiene sus dos vertientes, los momentos de crisis, los momentos de malestar, de querer tirar la toalla, pero también los momentos de... ¿Cuántas veces nos dice uno, bueno, lo que sigue, adiós, ¿no? Sí, sí, es complicado, pero también es parte del reto de la vida encontrarle ese propósito, esas metas que nos definen, ese proyecto o esas relaciones de calidad que podemos formar todos los días. Fíjate que a mí me gustó mucho que primero nos planteas una serie de conceptos, pero luego nos vas llevando casi de la mano para, a ver, revise este ejercicio, a ver, mira, los psicoterapeutas le hacemos así, ¿no? Tenemos un truquito que se llama, por decirlo de alguna manera. Entonces vas aprendiendo, no digo en ningún momento que esto sustituya el trabajo terapéutico, ni mucho menos, pero me puedes abrir el panorama para salir de mi crisis, para buscar el bienestar. Fíjate que si dices tú vejez y dices, ¿vejez igual a qué? Te dicen sufrimiento, pérdida, dolor, y te ponen una lista gigantesca de dramas, ¿no? Cierto, existen, no lo vamos a negar, pero también existen otras posibilidades que me encantó que me dijiste que tengo que aprender a construirlas. Mi felicidad, mi bienestar, me callo y ahora síguele. Así es, se separan tres partes justo por eso, Pati. Edificar significa poner los cimientos de la salud, del bienestar, de lo que nosotros llamamos florecimiento. La parte psicoterapéutica se traslada al contexto de vida de cualquier persona para que tú lo pongas en práctica con ese sentido global de lo que tú eres o quieres hacer, sin importar la edad, la situación, cómo sea tu dinámica de vida. Edificar significa poner esos pilares primero del modo que yo deseo construir lo mejor de mi vida. Exacto, mis cimientos y empezar a poner unas buenas bases, ¿no? Como un edificio. Exactamente, son bases sólidas, que es lo que yo llamo edificar en la primera parte del libro. Después construimos. Construir significa decorar a nuestro gusto, como en una casa, en un departamento, ponemos el mobiliario que nos agrada, ponemos todo lo que nos hace bien. Qué cortinas, qué puertas, las ventanas. Sí, 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 y también estarás de acuerdo conmigo que sigue siendo un reto. De todas formas puede haber momentos de adversidad y sigues perseverando para lograr esa construcción de conceptos o de elementos que te hagan sentir bien, que te hagan sumar al tiempo que estás trabajando por todo eso. Y la tercera parte se llama reforzar, que significaría, ahora vamos a volverlo un hábito, porque los hábitos son la repetición constante de las cosas buenas, del mismo modo que construimos cosas malas, como una adicción, como hundirnos en una depresión que nosotros llamamos clínica, ¿no? Claro. Y también se vuelven hábitos. Sentirnos tristes todos los días se puede volver un hábito. ¿En serio? Así es, y del mismo modo también podemos reforzar hábitos saludables, como cuando decidimos ahora sí entrar al gimnasio o practicar alguna habilidad nueva, la tenemos que reforzar, que es practicar, seguir, seguir, hasta volverla algo que se vuelve fácil de seguir haciendo. Entonces, esa tercera parte en el libro explica cómo está reforzando las actividades y que luego salgan mucho más fáciles. Fíjate que cuando yo leía el libro, lo revisaba, iba a ver de qué íbamos a platicar el día de hoy, mi imagen del autor fue una persona adulta mayor. La verdad que sí, por cómo me estructuraste, cómo me pusiste los ejemplos, la experiencia, tus referencias en teorías, en fin. Y yo decía, no, pues debe ser un hombre, ya mayor. Y me encuentro, afortunadamente, y me encanta la sorpresa también, con que eres un hombre muy joven. Y además, no sé si esta experiencia que me proyectas aquí es porque te tupió duro la vida, que puede ser una opción. Pero por otro lado también, la experiencia con consultantes. Es que tu actitud frente al otro es de aprender desde un principio y estudiar, ¿no? Como he visto que lo ha hecho mucha gente. O es una combinación de las dos. Exacto, das en el clavo. Es una combinación porque tiene el mismo sentido el libro de una manera personal. Nadie, como te decía, está exento de las dificultades de la vida. A veces a algunos nos va mejor, a otros le tenemos que como buscar más. Sí, pues invertir más. Sí, sí, sí. Pero el libro presenta la idea central de que las herramientas siempre han estado en la vida de las personas. Esas herramientas psicológicas son una especie de caja, de kit que hemos armado de todo lo que nos ha pasado en la vida. Ya venimos con ellas, digamos. Ya venimos con ellas, pero se nos olvida cuando tenemos una crisis de ansiedad, o nos corrieron de un trabajo, o llega la edad de alguna crisis y pensamos que ya no vamos a poder seguir con eso. Entonces, al final sí es una combinación tanto de lo que me ha ocurrido a mí de manera personal, como los 12 años de experiencia en la clínica, donde muchos consultantes acuden con la visión clara de que el mundo es caótico, es catastrófico y que no hay nada que hacer al respecto. Entonces, el libro como complemento les recuerda que ahí están todas esas habilidades que tú has adquirido por lo que te ha pasado, solo que tal vez ahorita no las quieres retomar porque evidentemente el malestar no te deja. Bueno, aquí está cómo recordarlas y cómo irte moviendo a tu ritmo, que es lo que tú mencionas, de cómo en la escuela irte guiando paso a paso para que tú no te pierdas en el proceso. Así lo estamos haciendo. Para cuando tú escribías esto, ¿en quién pensabas? La pregunta formal sería quién es tu público, quién es tu destinatario, pero tú a la hora de organizar tus ideas, ¿en quién pensabas? Sí, qué bueno que lo preguntas, Pati, porque siempre mi misión de vida ha sido ayudar a los demás, sea un consultante, sea un familiar, sea pareja, sea un amigo, pero desde que empecé con esta profesión decidí que mi consigna iba a ser ayudar a los demás. Entonces, al escribirlo estaba también consciente de que yo quería llegar a cualquier rincón donde una persona necesitase un poquito de impulso, de motivación, de decirle cómo puede empezar a detonar mejores cosas sin volverle una receta, sin hacerlo una fórmula mágica que carece de sentido, porque las personas tienen la oportunidad de decidir sus propias cuestiones sobre la vida. Entonces, pensaba en esa persona que yo no voy a conocer, que está a la distancia, que vive a cientos de kilómetros de mí y que tal vez con la propuesta del libro le ayude a mejorar sus relaciones con su hija o con su pareja o entre un docente y su grupo de estudiantes. Entonces, pensaba en personas que para mí serán desconocidas en muchos sentidos, pero que se iban a volver cercanas porque confiaban en la propuesta científica de este libro. En eso pensaba. Y además escribió durante el 2020, Pati. O sea, en plena encerrona. En el momento, sí, más caótico o crítico de la pandemia. Claro. Y cómo contemplas, Ramsés, ya para finalizar y te pido que seas lo más breve posible, pero ¿contemplas aquí a las personas adultas mayores? Porque aquí dice vivir en bienestar a pesar de todo. Ok. Consideramos un plan de trabajo de cinco pilares, que era lo que te decía de edificar. Y entre esos cinco pilares, uno de los conceptos que usamos los psicólogos del bienestar es envejecimiento satisfactorio. Entonces, ese concepto se explica a partir de necesidades. Y en ese sentido, construimos herramientas. Y a usted le va a tocar descubrirlo en este libro, Vivir en Bienestar a pesar de todo. Nada menos que de Ramsés Barragán Estrada, que ha estado conversando con nosotros. Te agradezco muchísimo que hayas... Uno escrito que hayas aceptado venir a conversar.